La buena vida en Nueva York Bueno, estamos grabando Buenas noches la gente que sigue el gobierno de la línea estoy en el recorrido familiar que estamos haciendo con la gente de Mao aunque usted no lo crea, esta gente son todos de Mao, aquí tengo a la derecha al señor Gaspar Polanco, alias Toñito tengo en el centro el nombre suyo señor José Castellano José Castellano así nadie lo conoce, papi y el conocidísimo Nelson Durán el hacendado, si exactamente primero vamos a comenzar porque ya estuvimos en la casa de Nelson, donde él se encuentra aquí, ahora vamos para que la gente recuerde para que la gente recuerde papi, diga un recuento de lo que usted hacía en Mao y donde trabajaba y todo lo que usted hacía porque hay que decir la realidad que dijo Nelson también que papi era el mejor vestido de Mao en esos tiempos, si o no Nelson si, seguro que si con mi compadre siempre un hombre distinguido y lo sigue siendo ah, ok, ok el mejor vestido de Mao papi, usted mi compadre me da eso seguro que no, 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 lo que pasa es que mi compadre me quiere mucho quiere mucho me valoro así no, no, no yo me he cuidado mucho en el vestido pero no que yo sea en el vestido nunca jamás no, 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 no me he cuidado pero el compadre me quiere mucho y me ve así pero no, no ya no es así ok usted recuerda a cuáles fiestas usted iba al Samoa Bar allá todo haga todo haga todo haga todo haga todo haga todo haga un recuento haga un recuento de las actividades que usted regularmente iba allá al Samoa Bar ay 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 si me estoy extrañando un poco que la hija mía me está haciendo una muestra a otro día ok no yo iba a Samoa entonces Samoa Maladique Jordi Ventura Alfredo Vargas este Fernando Villalona pero no se dio de eso no no se dio de ahora eh participé de muchas fiestas ¿cuál era el que más llevaba gente al Samoa Bar de la que tú fuiste? eh no no por época por época por época por época Jordi Ventura Alfredo Vargas este Fernandito el cielo de Nagua aquel que decir claro claro ok ok eh este no no María Díaz María Díaz sí entonces papi como usted era una de las personas mejor vestidas de ese tiempo yo soy testigo de eso eh ¿cuál era la gente que más bailaban en esos tiempos? porque tú eras una de las personas más que más atractivo de ese de ese tiempo en ese tiempo en ese tiempo cuando tú ibas a Samoa las mujeres se mataban las mujeres se mataban por bailar contigo ¿cuál era la gente que más? una manguer una manguer ¿qué? sí, tú sabes pero no nunca tuve yo estaba en medio pero nunca tuve ¿a quién usted cuál era su compinche en ese tiempo? eh su gente su gente ¿cuál era su gente? no, no porque Corrado dice Corrado dice ¿qué habla de tu? cuando tú ibas a Samoa a la derecha mi compadrito no, no también ¿tú? jajaja eh de esos tiempos ah ¿me veo delante? ya ¿no? no me voy a mucho chico eso es el pecho ok, ok, ok eh este de esos tiempos ah de esos tiempos atrás de muchos atrás de los bandos de ese gente Pedro Pedro esa fue una de más otra vez ¿Te fuiste a los 70? ¿De los 70? En la fecha, en la fecha En la fecha En la fecha Estaban 300 Sí, están mencionando gente Se murieron todos ¿De los 70? Se murieron todos ¿De los 70? Mi compadre de la derecha Mi compadre de los 85 ¿Tú trabajabas con Quinin, papi? Si ¿Con Quinin Santana? ¿Con Quinin Santana? ¿Con Quinin Santana? ¿Con Quinin Santana? Yo no era guagua Por un tiempo Me dijo a mi Este muchacho No va a adorar mucho a esta guagua Porque está recién casado Y él no va a querer dar ese tonto ¡Ay, Dios! Ponle un espiche ahí Ponle un espiche ahí ¡Lo digo! ¡Lo digo! Ahí veo a mí Yo sabía que No lo diga, no lo repita Pero no lo repita Porque no soy yo No lo repita No me la va a dañar No me daña ¿Qué? ¿No me daña la grabación? Lo va a arreglar, lo va a arreglar Ah, ok Él me dio a mí Él me dio a mí Yo sabía que él no era mucho en esa guagua Porque él no era mucho en esa guagua Porque él iba a ir a este tonto Es un tonto solo que a veces me siento yaimao foratero no me siento bien cuando me vean que me llegan a sentir mas niño que yo soy mas niño y lo quiero mucho ok, pero mencione alguno de su generacion tu hija Joaquín Julio, Evito Peña Canarda Nelson Duran tu hija ok, ok a Susan, la muchacha esta bien buena esta bien buena ella a quien usted visita cuando llegue a majo el ex administrador pero que ellos saben pero cual es la primera persona que usted visita en majo cuando llegue a majo que cual es la primera persona que usted visita en majo tu sabes que uno puede poderse uno es bien pero hay acogimiento para donde esta el dinero lo dijiste en majo entonces yo llevo a majo y me siento a la derecha y mira mi padre estoy aqui entonces yo me repuesto a mi padre de su duran entonces ya yo se que puedo beber majo gratis ok, el cuento de la buti no se puede hacer el cuento de la buti no se puede hacer el cuento de la buti no se puede hacer el cuento de la buti no se puede hacer el cuento de la buti no se puede hacer el cuento de la buti